Hola, muy buenas. Mira, vengo a decirte básicamente que la Liga Smart Bank Review y la Liga Santander Review a partir de ahora pues las hago en directo en Twitch. Luego aquí los resubo. Un saludo y disfruta el vídeo. Vamos a empezar hablando de la Liga Santander, como estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Quiero empezar por primera y luego nos metemos en segunda. ¿Por qué? Pues porque de primera controlo menos y de segunda pues controlo un poco más porque es los partidos que suelo ver o que intento ver, ¿de acuerdo? Vamos a echar un ojo a la clasificación y luego a los últimos partidos. Si sois de cualquier equipo de primera y queréis vosotros participar, ¿de acuerdo? En chat vais a ir apareciendo por aquí de lado. Opiniones, yo voy a ir leyendo. O sea, al final esto va a ser pues un poco para que estemos interactuando también, ¿vale? Por otra parte, tengo que deciros que si estáis viendo esto en YouTube, ¿vale? Porque puede ser que lo estéis viendo en YouTube, pues esto lo hago en directo en Twitch, ¿vale? Si hay que seguirme en Twitch, me sigues. Listo. Vamos a ver. Modo carrera, pues igual mañana, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ver. Empezamos. Líder, la Real Sociedad. Completamente de locos, la verdad. Si nos lo dicen a principio de temporada, no lo creemos. Real Sociedad líder, Villarreal segundo. O sea, dices tú, ¿what? Vale, además la Real va a fuego. Una sola derrota. Va de racha, además, a fuego. Y jugando bien. Goles a favor 20, ¿eh? 20 goles a favor la Real Sociedad, ¿eh? Y solo 4 en contra. Estamos hablando de un inicio de liga muy pepino por parte de la Real. Cierto es que está desigualado un poco porque, a ver, el Atleti tiene dos partidos menos, el Real Madrid 1, el Barça 2. O sea, está un poco virtual todo. Pero, dicho esto, la Real está haciendo un inicio de temporada de la hostia. Pero de la hostia, ¿eh? De la hostia. Bueno, Villarreal también muy bien. Con un empate más y una derrota menos. O sea, con un empate más y una victoria menos. Y, bueno, van bastante bien, la verdad, Villarreal. El Atleti, el Atleti, cero derrotas. Invictos aún en liga. 17 goles a favor, dos goles en contra. Bueno, a ver, si es ejemplo de identidad del Atleti, ¿no? El Atleti, si por algo destaca, es porque encaja pocos goles. Defiende muy bien. 17 puntacos. Le faltan dos partidos que, bueno, en el caso de ganar los dos, pues se podría poner líder. ¿Vale? Es matemática. O sea, no hay más. No hay más. Bueno, bienvenido, Pablo Iglesias. Mi madre, tengo aquí al vicepresidente. ¿Sabes lo que te digo? De Españeta, en el chat. Real Madrid, pecheada dura ayer. Pecheada dura, de la que hablaremos luego. De momento, cuarto con 16 puntos y un partido menos. ¿Vale? 9 goles en contra. 14 a favor. O sea, le falta gol a favor y le sobran goles en contra ahora mismo, ¿eh? O sea, está la cosa así. Está la cosa así. El Opi, ¿me puedes saludar? Un saludo, CX2. ¿Cuándo que ni El Opi? Pues no lo sé. Supongo que esa serie habrá pasado ya a la historia. Granada. Cuidado el Granada. Quintos. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Eso sí, quintos con diferencia de goles negativa. Lo cual es bastante sorprendente. Bueno, es lo que hay. De momento, 11 goles a favor. O sea, 9 goles a favor, 11 goles en contra. Están bastante bien en la Granada. Escucha, espectacular. En Europa, bien. Tal cual. De puta madre. Bienvenido, Floxy. Tenemos al Cádiz, recién ascendido. Creo que está haciendo un inicio de liga, pues, de puta madre. Es la puta realidad. O sea, muy buen inicio de liga del Cádiz. O sea, no hay más. En 9 partidos, 14 puntos. Yo creo, además ganaron al Madrid. Y, o sea, creo que está bastante bien, ¿eh? Creo que está bastante bien. Muy serio el Cádiz. Betis, qué bueno. No empata un partido. O gana o pierde. ¿Sabes? El Betis es o blanco o negro. No hay gris para el Betis. No hay gris. No hay gris. Sí, sí, la pechada del Real Madrid es muy real, FSR, tío. Luego, Barça, que también tiene dos partidos menos. Se podría poner en 17, ganando los dos. Se podría poner aquí, tercero. Pero, bueno, el Barça, cuidado, ¿eh? Cuidado, el Barça bastante flojo, el Barça, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? El Barça, ¿eh? Muy flojete el Barça. Pero, bueno, Valencia. Yo, Valencia, ya os lo dije cuando hice la predicción de la liga y todo aquello. Que lo daba para descender. ¿Sabes? Que lo daba para descender. Pero, bueno, ayer con esos tres puntos, la verdad que pega un salto porque estaba por aquí. Y al ganar, pum, arribita. Ahora, Getafe, bueno, bastante bien, mitad de tabla, está haciéndolo bastante guay. Elche, que también lo está haciendo muy bien, recién ascendido, con dos partidos menos. Y, bueno, Getafe tiene un partido menos, ¿eh? Elche, con dos partidos menos, 11 puntos, no está nada mal. Sevilla, también está un poco descolgado. Esta racha de tres perdidos aquí juntos, a ver, se nota, evidentemente. Tienen dos partidos menos también, se podrían poner en 16, meterse por aquí arriba. Pero, cuidado el Sevilla, que está un poco pecheante, ¿vale? A ver, tenemos que tener en cuenta que Champions, tal cual, son muchos partidos. Hay cositas, hay cositas. Osasuna, bueno, aquí está, estas son las últimas derrotas, pero no iba nada mal. El Atleti, que mucha gente del Atleti ya los lee por ahí. Este año vamos a bajar, va a bajar el Atleti, chavales, va a bajar el Atleti. Y, calma, calma, hombre, cálmense un poquito. Cálmense un poquito, coño, que no va a pasar nada, hombre. El Atleti, en principio, sin empatar ni un partido, tres y cinco. O sea, va a blanco o negro. Pero, bueno, hombre, yo creo que el Atleti... Además, si están diciendo que va para ahí Marcelino, cuidado. A la vez, aquí está con nueve puntacos. No tiene partidos a deber ni nada. Pero, bueno, ahí está el Alaves. Bueno, bueno, que no se duerma mucho. Y aquí ya entramos en zona muy de riesgo. Bueno, el Leibar tiene los mismos puntos también. Que, bueno, está bastante... Y la zona de riesgo, que son estos cuatro. Ahora mismo, siete puntos Celta de Vigo salvándose por la mínima. Solo una victoria. Lo salvan los empates, la verdad. Pero muy, muy, muy al límite el Celta. Hay que tener mucho ojo con el Celta. ¿Qué tal, Anton? Y luego, los tres que están en descenso ahora mismo. Con un partido menos levante. Que los últimos tres los empató. Está ahí que no acaba de conseguir la victoria. Valladolid, que ganó este fin de semana. Y, pues, pilla oxígeno. Porque estaba ultimísimo ahí con tres puntos. Ahora tiene seis. Y el Huesca, que empató seis partidos. O sea, solo perdió tres. En verdad, solo perdió tres. Pero, claro, no ganó ninguno. Empató seis. Entonces, claro, Huesca necesita empezar a ganar para sumar de tres en tres, básicamente. Porque es que si no, está la cosa complicada. Soy del Celta y, tristemente, me veo en segunda. Bueno, echaron al entrenador hoy, si no me equivoco, del Celta. Era Oscar, ¿no? Oscar, sí, Oscar. Era Oscar, ¿no? Sí, Oscar. Y a ver a quién traen. A ver a quién traen. La verdad. Esta es la clasificación. De primera. ¿Qué me sorprende? Hombre, obvio. Los dos primeros sorprenden mucho. Madrid y Aleti, yo creo que cuando se ajusten todos a estar con los partidos actualizados. A ver, por ejemplo, el Madrid, yo creo que de los dos, ¿qué tal? Uno ganará, pues con 19. Se pondrá segundo. El Aleti, malo será que no gane uno, 20. También se enchufará por ahí. Pero creo que, por ejemplo, el Barça, el Sevilla, bastante pecheantes, ¿eh? Aunque les faltan partidos. Pero bastante pecheantes, ¿eh? Barça y Sevilla. O sea, creo yo, creo yo. No sé vosotros qué opináis. Claro, es que empatar está bien. Pero necesitas ganar. Si no ganes, tío, te vas a tomar por culo. O sea, no hay más, no hay más, no hay más. Bueno, esto en cuanto a partidos. O sea, en cuanto a clasificación. Partidos. Creo que la última Santander Review igual fue la del clásico. No, porque en el clásico ya estaba yo malo. Pues vamos a tirar para atrás. Vamos a tirar la semana anterior al 12. ¿Vale? Yo me puse malo el 12. Fue con el parón de selecciones. Así que vamos a empezar a analizar partidos desde aquí, ¿vale? Desde la jornada 6. Por ejemplo, sorpresón. La victoria de Granada contra Sevilla. Esto no se lo esperaba nadie. El Atleti ganando. Getafe 1-Barsa 0. Hostiazo increíble. Es que esta semana, si os fijáis, pecheó el Sevilla. Pecheó el Madrid con el Cádiz. Pecheó el Barça con el Getafe. O sea, fue de locos. Fue de locos. Este empate que no favorece a ninguno de los dos, por ejemplo. Villarreal ganando a Valencia. Betis perdiendo con la Real. Pero sobre todo estos tres partidos, locos. Sevilla, Real Madrid y Barça. Esto fue la hostia. Esto fue la hostia. Se viene uno que se llama Coudet al Celta. ¡Ay, la virgen! Bueno. Luego, la jornada 7, que fue la del clásico que ganó el Madrid 1-3. El Elche ganando al Valencia. Cuidado. El Eibar ganando al Sevilla. Osasuna ganando a Atleti. Atleti ganando a Betis. Y no hubo ninguna pecheada más por aquí. No, no, no. Aquí no hubo más pecheadas. Bueno, hubo aquí el empate. La Real aplastando duro. Jornada 8 de 38. Cádiz ganando a Eibar. El Madrid que ganó a Huesca. La Leti a Osasuna. El Atleti que ganó a Sevilla. Joder, que no está nada mal. El empate de Barça y Alaves. Pecheada. La Real aplastando al Celta. Empate entre Valencia y Getafe. Que este partido fue una locura. Y bueno, el Villarreal que ganó al Valladolid. Y esta es la de esta semana ya, si no me equivoco. Sí, el empate entre el Che y Celta. El Huesca también que vuelve a empatar. Barça que metió una pana al Betis de la hostia. Sevilla que ganó a Osasuna. El Atleti que aplastó a Cádiz. La Real que aplastó a Granada. El Valencia que aplastó a Madrid. Y el Valladolid que ganó al Atleti. Este sí que me sorprendió, la verdad. Porque precisamente lo estuvimos hablando por el Discord. Y en plan de, oye, el Valladolid y el Atleti y tal. Y yo digo, hombre, yo creo que el Atleti ahí puede sacar la victoria. Pero mira, a no Valladolid, la verdad. No está mal, eh. La verdad, no está nada mal. El Valladolid ahí con esa victoria. Y esta semana, vamos a ver qué partidos interesantes hay. Osasuna-Huesca. Vale, vamos a ver cómo van. Osasuna-Huesca. Huesca último. Osasuna, aquí 10 puntos. Osasuna-Huesca. Osasuna-Huesca están a 4. Si gana Osasuna se pone un punto de... O sea, si gana Huesca se pone un punto de Osasuna. Cuidado, eh. Cuidado, aquí Huesca, si consigue su primera victoria, sería muy buena victoria. Levante contra Elche. Tenemos a Levante aquí en descenso con 6. Y Elche aquí con 11. Lo mismo, se ponga a 2 de Elche. Es que ahora mismo, si ganas, te da oxígeno. Villarreal-Real Madrid, muy buen partido. Muy buen partido Villarreal-Real Madrid. Villarreal con 18 puntacos. Real Madrid con 16, con un partido menos. Muy buen partido. Yo aquí creo que... Mira, yo aquí creo que gana Osasuna. Aquí creo que hay empate. Y aquí creo que gana Real Madrid. Yo creo que aquí el Real Madrid no va... No va a pechear después de perder contra el Valencia. Pero bueno, Corzo, ¿qué te pasa, hombre? No, no. De momento que yo haya leído, salvo que hay alguien por el chat del Zaragoza, que yo sepa, no se sabe nada de la destitución de Baraj. No se sabe nada, que yo sepa, ¿eh? Vale, más partidos guays. Sevilla-Celta. Uf, nada, yo aquí creo que el Celta... Cuidado, ¿eh? El Sevilla yo creo que gana el Celta, ¿eh? ¿No, Corzo? Sí, yo creo que gana Sevilla. Más en casa y tal. Partidazo. Atleti-Barça, chavales. Barça, 11 puntos. Atleti, 17. El Atleti sin perder aún. Yo, vamos, no pongo que gana Barça. O victoria de Atleti o empate. Pero no creo que gane Barça, ¿eh? El Opi-Bombazo. Paco Gémez muy cerca del Zaragoza. ¿Qué te parece? Bueno, pues que se van a tener que poner finos, porque otra cosa... No, ¿eh? Pipo caraja siempre en nuestros corazones. No, no, esta semana que yo sepa todavía sigue. No sé si lo echaron o no. Dice Corzo que sí, pero... Ni puta idea. Buen partido. Atleti-Barça, el partido de la jornada. El sábado a las 9. Bueno, pues mira, si puedo... Si puedo reaccionar a este partido el sábado, ¿vale? ¿Qué os parece? Paramos de FUT Champions, no sé qué, y reaccionamos al Atleti-Barça. Si os mola la idea, que lo vea yo. Pero puede estar guay, puede estar guay. Puede estar bien. Eibar-Getafe. Vamos a ver cómo van. Eibar. Aquí al límite, con 9. Y Getafe con 11. Bueno, vamos a decir un empate a cara perro, pero... Yo creo que tiene un poco más de equipo Getafe, ¿eh? Cádiz-Real-Sociedad. Buen partido, ¿eh? Dices tú, vamos, soy Cádiz-Real-Sociedad, ¿no? El líder contra el sexto, ¿sabes? Pues... A ver, que la Real va muy a fuego, ¿eh? Yo creo que puede ganar la Real al Cádiz. Pero... No les tengo dos conmigo, ¿eh? No les tengo dos conmigo. Bueno, hombre. Joder. Entendamos que ir a la siguiente jornada, joder. Coño. Ya, hombre, ya. ¡Ah! ¡Caro! Vale, joder. Sábado 21. Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, hay descanso. Sí, sí, sí. Para el próximo fin de... Bueno, entendamos que para el próximo fin de... Cuando se juegue, hostia. Cuando se juegue, cuando se juegue. Pues igual reacciona el partido de España. No lo sé. Es que el Sporting juega de lunes. Por eso lo decía, tío. Por eso lo decía. Porque esta semana jugaba el Sporting de lunes. Digo, va, pues para tener algún partido por el fin de... Pero vale, vale. Si juega de la siguiente semana... Bueno, pues si puedo, reacciono, la verdad. Y si no, el de la selección. Estuvo envenenado con la selección. Envenenado con la roja. Igual reacciono a la selección. Que es el equipo de todos. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? Vale. Íbamos por aquí. Granada-Valladolid. Valladolid, 6 puntos. El Euro-Granada, cuidado, ¿eh? No sé qué decir aquí, la verdad. Porque el Valladolid viene de ganar, tal y cual. A ver. Yo creo que Granada... Granada está jugando bien Granada, ¿eh? Yo diría Granada. Alavés-Valencia. Bueno, el Valencia que viene de machacar al Real de Madrid. Contra el Alavés. Bueno, están a 2 puntos. Un empate. Un empate ahí. Y Atleti-Club de Bilbao contra Real Betis-Balompié. Atleti, 9. Y Betis, 12. Aquí puede pasar cualquier cosa. Pero es que el Atleti está pecheando duro. Ah... No sé. No sé qué decir, la verdad. Un Betis igual, no sé. Podemos hacer el sábado Food Champions de tarde reaccionando a España y luego otra vez Food Champions. Hombre, España... ¿A qué hora juega España? Selección... Selección... Española. Jugamos a las 9 menos cuarto... No. ¿Cómo, cómo? Miércoles... Miércoles contra Holanda, tú. El miércoles contra Holanda. Mira, pasado mañana, igual que hay una reacción a Holanda-España. Igual que hay una reacción a Holanda-España, ¿eh? Y el sábado contra Suiza. Pero claro, son a las 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. 9 y media. 10 menos cuarto. 10 y media. Bueno. Lo miramos, lo miramos. Pero dependerá cómo vaya la conexión. Porque jugaremos por la tarde casi seguro el sábado. Y si va bien, vale. Y si no, pues... Para el domingo, ¿sabes? Puta conexión del FIFA. En segunda sí, sí. En segunda hay. Sí, 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 sí. En segunda sí hay. De hecho, no tenemos a Manu porque va con la sub-21. Bueno, el miércoles Holanda-España. Igual es igual Lubeo. Igual reaccionó así, ¿eh? Bueno, pues sí. Puede ser al killer. Es que al final pasa eso. El viernes reaccionando el Zaragoza-Oviedo. Es que el viernes ya no sé si tal, pero bueno. A ver, que si queréis se reacciona más partidos. Lo que pasa es que, claro, a mí son partidos que... Yo sí puedo reaccionar a un partido. Pero si no me pica un poco un equipo u otro, tío... Al final... Por ejemplo, la Champions. Pues si veo un partido de un equipo español, pues voy con el equipo español. La Selección, pues voy con la Selección. Pero claro, si me pongo a reaccionar a un Zaragoza... Bueno, puedo ir con el Zaragoza. Puedo ir con el Zaragoza de... Porque juega contra el Oviedo, pero... ¿Sabes? Por hatear, sin más. O sea, por hatear. Puedo hacerlo por hatear. Pero bueno. Vale. Pues esto sería la primera división, chicos. Es que tampoco hay mucho más que podamos sacar de aquí, yo creo, ¿eh? Un poco por encima. Este fin de semana no hay liga. O sea, que... Estamos calmados, tranquilos, relajaos y sosegaos. Sin más. ¿Eh? ¿O qué? Se viene host. Kiwi. ¿Qué pasa con Kiwi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kiwi? ¿Qué pasa? ¿Esta semana no hateas al Oviedo? A ver. Yo hateo al Oviedo todas las semanas, tío. Hateo al Oviedo siempre. Coño. Hola, Elo. El otro día al Zappi que hosteaste me cayó bastante bien y muy bien hosteando a gente de Toguena. Es buenísimo. Ese chorbo lo cruzamos en FUT Champions, este fin de no, el anterior, que me metió 6-0 en la primera parte, loco. Que yo estaba viendo eso y digo, ¿qué me estás contando, hermano? 6-0 en la primera parte. Sí, sí, sí. Me clavó una vacunada y dije, hostia, este pavos bueno. Y vino el chat a ver, en plan, mierda, tío, joder, cago en la puta, no quería cruzarme contigo, tal, no sé qué. Y... Y duro, duro. Vale, vamos con la segunda española, ¿eh? Vamos ahora con la liga Smodbunk. La maravillosa e incesante liga delante. No. No, no, no. Vamos a empezar ahora con segunda. Esto fue la parte primera. Esto lo subiré mañana a YouTube. Liga Santander Review. Pam. Ya está. Qué caro, tío, yo quiero que la peña venga a verlo en directo, joder. Yo creo que quiero que la peña venga a verlo en directo. Que tenemos aquí de chill charlando porque para mí me... Es que, joder, al final creo que... Está cambiando todo, tío, porque... ¿De qué me vale a mí hacer un vídeo editado? Que entre grabar, editar y tal, me lleve 4 horas para que tenga mil views. Pues para eso estoy aquí charlando con vosotros. Luego lo resubo a YouTube. El que lo quiera ver en YouTube, bien. Y ya está. Bueno, Luis Suárez 9, Vinicius menos 2, Cucho 2, Fekir no jugó, Fede Valverde 2, Modric 6, Jordi Alba 6, Serginio no jugó, Trippier 2, Mendy no jugó y Sergio Herrera 2. O sea... Y de los que no puse... Ah, que no puedo... No tengo más jugadores. Solo tengo 11 jugadores igual, no sé. Vale. Ganó Ander. Esta jornada, 85 puntos. Hice yo, 27. ¿Vale? 27, vale. Joe Félix 12, capitán 24. Luis Suárez, hoy alzaba, el Fidel, Zubimendi, Coque, Miquel Merino, Edgar Madía. Nah, nah. Fresquísimo, fresquísimo lo que hizo aquí. 6, 6, 6, 6, 9, 9, 24. Nah, de locos. De locos, o sea, la partida. ¿Qué te parece Mareño este año? Dios, Dios, me parece Dios. Me parece Dios. Bueno, pues Ander rompió esta jornada, eh. Vamos a ver cómo va la... La liga al completo. Gascoigne va líder, chaval. Ciento se... Aquí participa menos gente. En primera va Gascoigne primero, 3,75. Bueno, aquí te más ajustado. 20 puntos. ¿Y dónde estoy yo aquí? Uf. Décimo octavo estoy, chaval. Madre mía. Madre mía, aquí... Mira qué bien, chaval. Joder, tienes buen ojo, eh. Qué bien, tú. Estás aquí enchufado, eh. Vamos a ver qué keep-in lleva Gascoigne. Edgar Badía, Gaya, Siobas, Germán Sánchez, Savic, Leyen, Ronald Araújo, Sergiño, Fede Valverde lesionado, Canales, Luismilla, Denis Suárez. Madre mía, tú. Madre mía. Madre mía. Pero cuánta pasta tienes, amigo. ¿Qué valor tiene tu equipo? 93 kilos, chaval. Joder. Joder, joder, joder. No, no. Nada mal, nada mal, nada mal. Bueno, pues ahí está. Vascoigne, vertiéndola. ¡Ojo! El Papo Rabo nos acaba de mandar aquí a mil y pico personas. Un hermano de algo tiene Kubaler. Bien, bien, Kevin. Nos acaba de mandar mil y pico personas el Papo Rabo. Me quedo sin palabras, Papo Rabo. O sea, de verdad, eres un ser de luz. ¿Qué quieres que te diga? Mira, cojo, me pongo full cam, ¿vale? Y te hago un corazón. Y si te tuviese cerca, te comería un cojón. ¡Suscríbete al canal!